Volvernos a ver, volver a encontrarnos nuevamente aquí Juntos recorrer y así compartir nuevas experiencias Pamela Coco te mostrará Hola, bienvenidos, aquí estamos para reencontrarnos en retratos urbanos durante media hora en la pantalla de C y de Litoral Desde este lugar maravilloso en las instalaciones de Roland Roth Beach House Nos vamos a encontrar para disfrutar durante media hora de contenidos interesantes y variados Para que podamos informarnos acerca de este lugar en el que estamos haciendo nuestro programa Como así también averiguar acerca del panorama de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de Santa Fe Que vamos a estar hablando con el Director Provincial de Turismo Quien nos va a comentar acerca de las cualidades que tiene Santa Fe como destino turístico a nivel provincia Así hechas las presentaciones y nos vamos a invitar a que se queden con nosotros Inicio de espacio publicitario A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Descubrir nuevos sabores Encontrar un hobby que te va a acompañar para siempre Enamorarte Volver con ideas renovadas para el futuro Un viaje puede transformar tu vida Encontra tu destino en Santa Fe Entra a vivisantafe.com Y descubrí todas las opciones de alojamiento y turismo en la provincia Vivisantafe.com Fin de espacio publicitario Y retornamos a Retratos Urbanos y estamos aquí en Roland Roth Beach House Y en esta oportunidad vamos a recibir a una amiga conocida del programa La doctora María Esmeralda Videla Y le damos la bienvenida y gracias por venir a Retratos Urbanos Gracias a ustedes por invitarme, por tenerme en cuenta en la propuesta Así que bueno, muchas gracias Sí, nos parece muy importante siempre poder contar con tu voz Porque visibilizas muchísimas normativas que tienen que ver con la administración pública Y también los de orden privado Y es muy importante que toda la población pueda conocer Sobre todo un lugar donde hay tantos empleados públicos Que podamos saber cuáles son los derechos Y cuáles son las obligaciones también que tenemos, ¿no? Sí, la verdad que cuando nos invitaste, me invitaste Estuvimos pensando en el estudio cuál podría ser una temática importante Para tratar en estos temas Y creo que uno de los derechos que fue bastante apagado Durante todo este tiempo en el trabajador Es el derecho a la capacitación La verdad que, claro, estábamos en época de pandemia Mucha gente se capacitó en forma online Pero no se reconoció eso como un real derecho Y cuando hablo de capacitación, FAME Hablo en el sentido de, no solamente, como vos decís En el ambiente público, sino también en el ambiente privado Recordar que capacitarse es un derecho Pero también es un deber de la entidad propietaria Pienso en nuestro primer trabajo El que nosotros comenzamos Cuando uno comienza con un trabajo Viene la primera etapa que se llama la inducción ¿La inducción qué significa? Es decir, darte, a ver, cuando vos te contratan En una entrevista laboral y te aceptan en tu trabajo Primero lo que ven es tu idoneidad Exacto Es decir, no te dan las herramientas conceptuales y técnicas Para que puedas desempeñarte Excelente lo que dijiste Eso se llama inducción La inducción es, te tienen que explicar Cómo va a ser tu trabajo Cómo te vas a desempeñar Los horarios de trabajo Pero lo que no se habla es la capacitación posterior El recurso humano, o sea, nosotros los trabajadores Somos tan importantes en cualquier etapa de nuestra organización Por lo tanto, no solamente es un derecho Sino es un deber de los empleadores y del Estado también Cuando vos dijiste los empleados públicos Hablo que el Estado tiene que dar espacios de capacitación Para sus empleados Y lo importante también es que la gente Que nosotros también tenemos, vos tenés mucho público Que trabaja en el ambiente privado Dicen, ay, pero no me van a dar ningún día de licencia Por capacitación, qué es lo que voy a hacer A ver, digamos, como dijimos La ley de contratos de trabajo Acepta las licencias por capacitación Hasta dos días corridos Ya sea porque quieren terminar la secundaria O porque quieren hacer un curso de especialización universitario O terciario Y hasta diez días en el año Es decir, eso no se dice No se tiene en cuenta Tantísimo, porque muchas veces justamente postergamos O no nos preparamos Porque decimos, no, no me van a dar licencia O en qué momento hago esto Que ya estoy sobrecargado con la familia Con la carga laboral Y por ahí capacitarse Como que uno lo va dejando de lado Lo va dejando de lado A ver, digo Cuando teníamos nuestros programas en plena pandemia Y que se nos había desestructurado todo el sistema laboral También los que se llaman los cursos online Las capacitaciones online También vinieron para quedarse y para dar un valor agregado Siempre que tenga una certificación Entonces digo, no desechen la posibilidad de seguir capacitándose Porque no solamente, como te decía Le damos ese valor agregado Sino que también mejoramos nosotros nuestra propuesta de trabajo Y brindamos otro tipo de trabajo Y para el ambiente público Tenemos que decir que el 19.19 El decreto de licencias Permite, en el caso de los que son Las personas del Estado O los asistentes escolares en las escuelas Hay una posibilidad de capacitarse Tienen un articulado que le permite faltar Para poder preparar un examen, por ejemplo Y en el caso de los docentes El 45.97 En donde ustedes tienen el derecho de capacitarse Pero también, obviamente Tienen que presentar una justificación De que realmente se están capacitando Es decir, permite cursos de capacitación Y también cursos de especialización Especialización o formación en el ambiente Universitario o terciario Que estén reconocidos por el Ministerio de Educación Ya sea nacional o provincial También creo que es un papel fundamental Que ha tenido la Argentina Es también la participación de los gremios Muchos gremios permiten O dan posibilidades a los trabajadores De tener capacitaciones A un costo que es accesible Porque también es eso, ¿no? Pero también nos hemos quedado mucho De parte del Estado Con capacitaciones gratuitas Que deberán darle a los empleados también Así es Esmeralda, para ir cerrando Comentanos porque sabemos que en febrero Va a haber una capacitación Y es muy importante que puedan participar Aquellos que están en Rafaela O en la zona de influencia Bueno, te agradezco Bueno, con la JUNDEC La Junta de Rafaela Se hace una capacitación para docentes Directivos Que se va a hacer totalmente online Les pido que entren al Instagram Ya sea del mío De María Esmeralda Abogada O en la JUNDEC Para que le podamos dar los datos Que es totalmente virtual 23 y 24 de febrero Están invitados Va a estar una La verdad que va a ser Un sinnúmero de expositores Con una temática muy amplia Y entre ellos La posibilidad de la capacitación Buenísimo María Esmeralda Vivela Muchísimas gracias Por haber participado En Retratos Urbanos Es un placer recibirte Como siempre Un placer estar acá Gracias Bueno, gracias Nosotros nos vamos A una pequeña pausa Y ya volvemos Con más Retratos Urbanos Inicio de espacio publicitario Perfumería Sutil Cosméticos Maquillaje Surtidos Fragancias Nacionales E importadas Perfumería Sutil En San Martín 28-22 Y Salta 26-23 Descubrir nuevos sabores Encontrar un hobby Que te va a acompañar Para siempre Enamorarte Volver con ideas renovadas Para el futuro Un viaje Puede transformar tu vida Encontra tu destino En Santa Fe Entra a Vivisantafe.com Y descubrí todas las opciones De alojamiento y turismo En la provincia Vivisantafe.com Vivisantafe.com Primos Restobar Un lugar tradicional En Santa Fe Para disfrutar Los mejores platos Y lisos Mime Helado San Martín Y Gerard López Y Gerard López En Diagnóstico por Imágenes Junín Queremos verte bien Por eso invertimos en vos Solicita tu turno En nuestra web O por Whatsapp Al 342-48-2782-7 Fin de Espacio Publicitario Y bueno Como el verano Nos incita A poder revivir A refrescar Nuestras energías Y justamente A disfrutarlo Estamos acá Con la gente De SUB Un deporte acuático Está muy de moda Y sobre todo También es muy saludable Para todo nuestro cuerpo Le damos la bienvenida A Arianna ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Bueno Arianna Comentanos un poco De qué se está ¿De qué se trata Standard Up Paddle? Standard Up Paddle Sí, es un deporte Que utiliza una tabla Y un remo Para propuncionarnos En el agua Sí Es un deporte En Argentina Es realmente moderno Pero bueno Ya tiene sus años Empezó en Hawái Con tal onda del surf Ajá Es una rama Sí, del surf Es como hacer surf Pero con un remo Sí Se puede usar en agua plana Que nosotros lo usamos En el río Se puede hacer en el mar También con ola Ya es más arriesgado Ya es más arriesgado Es lindo también Así que Sí ¿Y hay que saber nadar? No es necesario No es necesario No es necesario saber nadar Lo lindo es que Cualquier edad A partir de los 5, 7 años Hasta la edad que quieras Miedo al agua Podés tener miedo al agua Ajá Vos eras un caso Vos eras un caso Que tenías miedo al agua Amo el deporte Me encanta Bien Y te subyugó el deporte ¿Por qué? Porque es muy sencillo Porque te relaja mucho ¿Cuáles serían los beneficios? Una Te relaja Te saca El estrés Es estar a 5 minutos O sea 2 minutos Del caos Venir a hacer el deporte Y Todos los días de vacaciones Todos los días de vacaciones Qué lindo Bueno Si alguna persona No tiene tabla Quiere venir a probar el deporte Le gustaría ver Cómo se siente Lo puedo hacer Tranquilamente Sí Nosotros damos clases De martes a domingo En la playa Sí Aquí abajo De Roland Rock Beach Acá Sí, sí Ahí tenemos la guardería Damos clases De Sub Kids Sub Adaptado Sí, o sea Cualquier persona Que quiera hacerlo Cualquier persona Me decías Nenitos de 5 años Y una persona de 75 80 también También Es muy bueno Porque trabaja todo el cuerpo Toda la musculatura Mucho la estabilidad Es muy bueno Sí, es importante eso La cabeza Claro Eso es lo principal Buenísimo Sí, sí, sí Es un deporte Bastante completo Lo vemos Generalmente Siempre parados Sí Pero En la primera clase Siempre se dice No es necesario Saber nadar Sí, podemos ir Pero van con el salvavidas Con el salvavidas Sí, otro elemento Que va atado a la tabla También Pero podemos ir arrodillados Acostados O sea Como quieran Buenísimo Bueno, Ariana Me encantó esto Para que la gente Pueda venir a disfrutar De un deporte Que no es muy conocido Pero que seguramente Se va a ir Posicionando Se va a ir expandiendo Nosotros este año Empezamos a competir También O sea Otras localidades Ya vienen compitiendo Pero bueno Santa Fe se sumó Este año O el año pasado En realidad Ya competir Y lo bueno Es que pueden hacer amigos ¿No? Se hacen caravanas Y se forman grupitos Tenemos la remada Y el asternal Buenísimo Bueno, ya saben Aquellos entonces Que quieran Poder entretenerse Y encontrar una actividad Veraniega Stand Up Up Paddle Es una gran opción Muchas gracias De nada Gracias Nos vamos a una pausa Y dentro de un ratito Volvemos con más Retratos Urbanos Inicio de espacio publicitario Perfumería sutil Cosméticos Maquillaje Surtidos Fragancias Nacionales E importadas Perfumería sutil En San Martín 28-22 Y Salta 26-23 Descubrir nuevos sabores Encontrar un hobby Que te va a acompañar Para siempre Enamorarte Volver con ideas Renovadas para el futuro Un viaje Puede transformar tu vida Encontra tu destino En Santa Fe Entra a Vivisantafe.com Y descubrí Todas las opciones De alojamiento Y turismo En la provincia Vivisantafe.com Primos Resto Bar Un lugar tradicional En Santa Fe Para disfrutar Los mejores platos Y lisos Mime helado San Martín Y Gerard López 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Son solo 6 pasitos Kini 6 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte Hay que ayudarla Con el Kini Estás a 6 pasos De tus sueños ¿Qué esperás Para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 En Diagnóstico por Imágenes Junín Queremos verte bien Por eso invertimos en vos Solicita tu turno En nuestra web O por Whatsapp Al 342-48-2782-7 Logramos A pesar de tiempos Tan particulares Avanzar en consolidar Una institución De puertas abiertas Con un consejo Más abierto Más transparente Y más participativo Mirá todo lo que hicimos En www.consejosantafé.gov.ar MDT Productora de contenidos Multimedios La mejor imagen De tu empresa O servicio Contenidos Para radio TV Gráfica Y redes MDT En Santa Fe Producciones profesionales Con el mejor equipamiento MDT Produciendo futuro Fin de espacio publicitario Y continuamos con nuestros programas Aquí en la Costanera Este Disfrutando del paisaje natural De la ciudad de Santa Fe Y en esta oportunidad Vamos a recibir Al secretario provincial de turismo Él se llama Alejandro Grandinetti Y vamos a dialogar Acerca de los atractivos turísticos Que tiene nuestra provincia Bienvenido ¿Cómo estás? Muy bien Gracias Gracias por la invitación Bueno Gracias por venir a Retratos Urbanos Alejandro Bien Contento Feliz De estar contigo Me encanta el lugar Que eligieron de locación Salir de los estudios Mostrar un poco Lo que es la Costanera Que Bueno Ahora Gracias a Dios También se está mostrando En los medios nacionales Vi que también Estuvo la gente Crónica Aquí Mostrándolo Así que Espero que también Todos puedan disfrutar De esto Que es muy muy lindo Primero los santafesinos En términos generales Yo soy de la ciudad de Rosario Y hay muchos que no conocen Ni siquiera esto Así que Primero mostrarle a los santafesinos Lo que se puede Tener en la propia Santa Fe Y después a los argentinos Sí Este lugar emblemático Aquí en Santa Fe Creo que es el orgullo De la capital Porque tenemos De fondo El puente colgante El faro La laguna Setúbal Y bueno Justamente en este contexto También donde La bajante del río No nos ayuda mucho Que me imagino Que eso debe traer Un par de complicaciones En algunos espacios turísticos De la provincia Sí, genera complicaciones Pero también tenés Una playa más amplia Y más o menos Se compensa Igual de todas formas Si uno lo mira Con números fríos Y compara Esta temporada De previaje Por ejemplo Que es una De las herramientas De promoción de turismo A nivel nacional Lo que ocurrió este año Con el año anterior Te puedo decir Que crecimos Un 1400% ¿Tanto? Sí ¿Por el previaje? En el previaje Estos son datos objetivos Porque el previaje Vos sabés que Este 1400% Se mide Con los 37 millones De pesos Invertidos En viajantes Que venían a Santa Fe Comprando previaje El año pasado Pasamos a 525 millones De pesos Impresionante Son 14 veces más Es el 1400% Que yo te decía Y allí No es una especulación De cuánto van a venir O una encuesta Sino Que son los tickets Que ya se cancelaron Que se subieron A la página De previaje Y que el Estado Nacional Le entregó La devolución Del 50% Entonces sabemos Fecientemente De dónde vienen Y a dónde van Y particularmente En el caso de Santa Fe Uno de los datos Muy lindos Por lo menos A nosotros Que nos pone muy contentos Al gobernador Omar Perotti Al ministro de producción Y a todo nuestro equipo De trabajo Es un pedido Que tenía el gobernador Desde el comienzo De la gestión Que era lograr Que los santafesinos Recorran la provincia Y el 30% Del previaje Lo sacaron Santafesinos Para recorrer la provincia Mirá que importante eso Porque sabemos Que tenemos Una provincia Sumamente extensa Con un montón De paisajes De lugares históricos Y muchas veces Algunos no tienen La oportunidad De conocer Su propio lugar No estamos diciendo Que se tienen que ir A Estados Unidos A Europa O a Hong Kong Estamos hablando De nuestro contexto Y justamente También creo que Conocer Nos hace cuidar Nuestros recursos Y valorarlos más Y además La pandemia Ha cambiado Muchas pautas De comportamiento Apareció el turismo De micro cercanía Pero Más allá de eso De conocer Lo que tengo cerquita De los 25.000 El 30% Es mucha gente Dando vuelta De Santa Fe Por Santa Fe También nos ayuda A poder querer Un poco más La provincia No se puede querer Lo que no se conoce Y en este caso También estamos Muy contentos Porque hemos logrado Poner en funcionamiento Una plataforma Que es única En la Argentina Y en Latinoamérica Que permite Como booking Como despegar Pero de capitales Nacionales Y desarrollada Por empresarios Locales Una plataforma Que muestre Todo lo que tenemos En la provincia De Santa Fe Porque Lo que ocurría Era que Lo que vos decías recién Mucha gente No sabe a dónde ir O qué hacer Bueno Vos podés entrar allí Y vas a encontrar Toda la oferta privada La oferta pública Porque también Los municipios De comunas Son en sus museos Vos fuiste docente Y Hay muchos pueblos De las 365 Localidades Que hay en la provincia Y comunas Que tienen algo Para ofrecer Y que es algo auténtico Algo lindo Y que en las plataformas Transnacionales No los encontrás Y además es gratuito Porque un booking Te cobra entre el 25 Y el 30% De comisión Y este es nada No te cobra absolutamente nada Y podés hacer la transacción Exactamente igual Que con esas Puedes usar La billetera de Santa Fe Puedes pagar con tarjeta de crédito Y eso Es importante lo que estás diciendo Porque esto promueve también Las actividades económicas La gente Muchas veces Esos pueblitos Que son abandonados Fantasma Que la gente se olvidó Pueden llegar a generar Algún atractivo turístico Aunque por ahí No tengan una historia Tan caudalosa ¿No? Pero además Lo podés encontrar Mirá Dentro de Vos entras a Vivisantafe.com www.vivisantafe.com Y vas a encontrar Por ejemplo Que te venden Un city tour En Rosario Con los Guías de viaje Que se han formado En la universidad Y demás Pero también tenemos Uno en Esperanza Y uno en Villa Guillermina Y Villa Guillermina Cuenta la historia De ese pueblo De Hacheros Que tuvo un esplendor Fantástico Allá Cien años atrás Cuando la forestal Estaba allí Pero también Que hubo abusos Y demás Y esa historia Merece ser contada Y hay mucha gente Que la desconoce Y ellos tienen ahora La posibilidad De estar En esa oferta Consolidada En la región En el mundo Con algo concreto Era muy difícil Que esa comuna Chiquitita Pueda subir Su oferta Se resguarda Digamos También el patrimonio Cultural Porque si no Se va perdiendo De generación En generación Si no hay Suficientes fuertes Históricas Que lo resguarden Tal cual Yo digo que Si vos Venís a Santa Fe Venís al corazón Del historia De la Argentina Tal cual Los hechos más importantes De la Argentina Pasaron acá Seguro La Constitución La Constitución El izamiento de la bandera Por primera vez Donde peleó San Martín En el nuevo lugar De la Argentina Garay Fundando Santa Fe Garay Que se cumple 450 años Ahora En lo que es Callastá Gaboto Que llega por primera vez A lo que es hoy Territorio argentino En el territorio de Santa Fe Grito de Alcorta La forestal Con los derechos Y la reivindicación De los derechos De los trabajadores Obreros Los chacareros Del campo Que se rebelan Contra los terratenientes Con el grito de Alcorta La batalla de Pavón Y tanto Junta Quebracho Cuando se echa A los franceses Y a los ingleses Que prepotentemente Querían navegar Sin autorización En río El Paraná Que era Claro Digo bueno Todo eso Es un gran acervo Y un gran patrimonio Turístico Que tenemos nosotros Además A eso Agregarle La posibilidad Del turismo Vinculado Al deporte Vinculado A la ciencia Vinculado A la cultura Al arte O sea que Santa Fe Tiene un gran potencial Bueno Muchísimas gracias Por tu visita Un placer Recibirte En Retratos Urbanos Las puertas Del programa Siempre están abiertas Y nos estamos viendo Gracias Nosotros nos vamos A una pequeña pausa Y ya volvemos Con más Retratos Urbanos Inicio De espacio Publicitario Perfumería Sutil Cosméticos Maquillaje Surtidos Fragancias Nacionales E importadas Perfumería Sutil En San Martín 2822 Y Salta 2623 Descubrir nuevos sabores Encontrar un hobby Que te va a acompañar Para siempre Enamorarte Volver con ideas Renovadas Para el futuro Un viaje Puede transformar tu vida Encontra tu destino En Santa Fe Entra a vivisantafe.com Y descubrí todas las opciones De alojamiento y turismo En la provincia Vivisantafe.com Primos Restobar Un lugar tradicional En Santa Fe Para disfrutar Los mejores platos Y lisos Mime Helado San Martín Y Gerard López A la suerte Hay que ayudarla Con el Kini Estás a 6 pasos De tus sueños ¿Qué esperás Para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 En Diagnóstico por Imágenes Junín Queremos verte bien Por eso invertimos en vos Solicita tu turno En nuestra web O por Whatsapp Al 342-48-2782-7 Logramos A pesar de tiempos Tan particulares Avanzar en consolidar Una institución De puertas abiertas Con un consejo Más abierto Más transparente Y más participativo Mirá todo lo que hicimos En www.consejosantafé.gov.ar Fin de espacio publicitario Muchísimas gracias Por habernos acompañado En Retratos Urbanos Aquí en la Costanera Este En las instalaciones De Roland Roll Beach House Un lugar increíble Rodeado de naturaleza Con una muy muy buena onda Les agradecemos Que nos hayan acompañado Y los invitamos A que puedan seguirnos En las redes sociales Para ir actualizándose Acerca de la información Que vamos compartiendo Con ustedes Y las entrevistas Que hacemos Semana a semana Les agradecemos Enormemente Por habernos acompañado Y nos encontramos La próxima semana Por esta misma señal ¡Vamos! ¡Vamos! Volvernos a ver Volver a encontrarnos Nuevamente aquí Juntos recorrer Y así compartir Nuevas experiencias Páñala Coco Te mostrará Te mostrará Te mostrará